Bien, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, gracias. Vos nos decías que hay una vez por año fija. Desde el 2016, todos los años, menos el año pasado, 2023, desde el 2016 vengo al menos una vez por año. Muy bien, muy bien. Así que, como el año pasado no vine, si me pueden entrevistar el doble de tiempo. Pero esto tiene que ser antes del 13 de septiembre, está complicado. Bueno, hagámoslo. Quedate. Vení mañana. Vení hoy mañana. Andá vos, tranquilo, vos tenés que ir a cubrir algo, andá yo te siento acá, no hay problema. Muy bien, muy bien. No, no, contanos de, bueno, de este álbum, ¿no? Sí, en realidad es mi primer show solista. El primer show solista. Sí, el álbum, o sea, se van a presentar canciones del nuevo álbum. La idea es que salgan desde el fin de año y luego hacer una presentación del álbum también. Pero ya hace un par de años que vengo con mi proyecto solista. Todavía no había tenido como la oportunidad o las condiciones logísticas también de poder hacer el primer show. ¿Y qué es hacer? O sea, ¿qué significa cuando decís mi primer show solista? Porque debe ser guau. No, es distinto. Es distinto a, yo estoy muy acostumbrado siempre, o sea, tocando el mano arriba y con muchos otros artistas. Claro. Estás acostumbrado como guitarrista, estás al lado de alguien que es el líder. Entonces, como que te despreocupás de un montón de cosas. Ahora te toca tomar ese lugar y te das cuenta que no es solo lo musical, es también como delegás personas, o sea, tenés una idea, la planteás un equipo. Cuando antes uno está más acostumbrado a tipo, bueno, ¿qué querés hacer vos? Yo, decime qué hago y toco. Y te sigo, claro. Es así. Entonces, como de ese lado es como toda una experiencia distinta. ¿Y cómo lo estás viviendo? No, se disfruta, está bueno, está bueno. Se aprende porque también, o sea, al ser nuevo uno aprende a sobrellevarlo de esa manera. También te llega un poco más de presión en ciertos aspectos, sobre todo cuando tenés gente laburando con vos que, no sé, son también otros músicos. De alguna forma depende, ¿no? Sí, son otros músicos, tienen otros proyectos, coordinar ensayos, pasar las sesiones, las pistas, esto y este tema y te podés hacer esto. O sea, pero... El arte de combinar los horarios. Claro. Ah, está complicado, claro. Y yendo al contenido, ¿no? La inspiración es pop rock de los 80? Pasa por ahí. Sí, los 80 es tipo, tengo un tema para hablar en terapia que es ¿por qué no nací en los 60 para haber tenido 20 en los 60? Claro. Ah, bueno, no es un tema que te lo podamos solucionar. Ni que venga 10 veces, espero que vamos a poder solucionar. No, sí, toda la influencia musical la tengo mucho. Por suerte la podés escuchar igual aunque no haya nacido en el 60. Sí, 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 por suerte, ¿no? Claro. Y hoy es más fácil, antes siempre me dicen que antes era mucho más difícil, pero sí, musicalmente tengo influencia en todas las décadas, pero en los 80 es como la que más mamé, por decirlo de alguna manera, y hoy como explayo también musicalmente. ¿Qué artista te hubiera gustado, de repente que no está, poder verlo? ¿O qué banda ya no existe que decís pa? Queen. Sí, esa la pensé muchos años, esa refuerza. Sí, es Queen. Y un montón más, no sé, Michael Jackson también, supongo. Soy muy fan de, está todo lo que es el pop de los 80, pero también tengo toda la parte del heavy metal y el hard rock y eso que también me inspiré mucho por ese lado, ¿viste? ¿Eso te gustó? ¿Siempre venía por tus padres que escuchaban esa música? ¿Por qué llegaste ahí? Sí, un poco de ahí y también una cuestión, creo que arranco, ¿viste? Cuando conocí, por ejemplo, creo que fueron, tenía, no sé, 12, 13, conozco a los Guns and Roses y veo un peludo de galera y digo, ¿quién es ese superhéroe? En realidad, ¿viste? Que ves a los Guns and Roses en los 80 eran cinco superhéroes y yo digo, tienen que haber más como estos locos y ahí ya con internet a mano, uno se pone a indagar y descubrís otras bandas, descubrís Motley Crue, Wise Snake, ¿viste? Y ahí caes más al pop y ves que existe Def Leppard y de Def Leppard conocés a otro productor que se llama Matt Lange que fue el que produjo ACDC en los 80 y, o sea, es como toda una universidad que... Sí, sí, con arreglos musicales y aparte unas bandas metaleras que de repente te metían una balada y te despeinaban. Claro. ¿No? O sea, perdón, ¿cómo es esto, no? Eso también... Con Guns and Roses pasa, por ejemplo, una banda metalera pero de repente te hacen una balada. Sí, o sea, a mí lo que me pasa con los Guns con él es que es como una banda que si bien es una banda de rock, o sea, supo ponerle pop a la música, ¿viste? Entonces como que de ahí para atrás también tenés como todo un... ¿En qué momento tu cabeza hace ese clip y empieza a trabajar en voz, más allá que se está dando ahora a través de los videos, a través de las canciones y de este yo que vas a presentar, esa beta decís, yo en algún momento voy a ser solista? Yo creo que eso pasa estando mucho de gira con Mano Arriba que al ser una banda de cumbia pop y también daba la casualidad que los músicos Mano Arriba somos todos de ese tipo de gustos musicales, 80, pop, rock and roll y eso. Era como tocar mucho y vos tocabas cumbia, que me encanta la cumbia, o sea, nos abrió un montón de puertas y es un género que hay que estarle agradecido y tiene lo suyo que está bueno. Pero uno se imaginaba estando de gil y tocando, ¿qué pasa si hiciera como el género o la música que a mí de verdad me gusta? O sea, la que de verdad me sale como de adentro, ¿viste? O sea, ¿qué pasa con esa experiencia? ¿Viste? Y en base a eso fue como que fui maquinando la idea hace ya años y ha sido un año. ¿Y cómo armaste eso a tu música? ¿Cómo son tus temas con Dana? Mis canciones son, o sea, 100% influenciadas en el pop, así, no solo los 80, pero el pop en general. Trato también como de entender, algo que también me enseñó la cumbia, que a la gente le gusta algo moverse, ¿viste? Claro. Que no tiene por qué ser algo siempre bailable, pero algo como que se haga... Que te haga marcar esto, ¿no? Y ahí hay una dinámica que no tiene por qué morir en algo bailable de boliche o de fiesta, ¿viste? Y eso también te propone explorar por ese lado en los niveles de composición y producción, ¿viste? Claro. No, no, va a ser en Inmigrantes, un lugar precioso, además, porque tiene toda la parte de arriba, de restaurante y demás, pero tienes un lugarcito abajo para escuchar música, está divino. Claro, sí. Yo nunca toqué en Inmigrantes, es la primera vez, sí he ido a ver a amigos, colegas y eso, mítico lugar de acá, el famoso Poliur Iguaná en Montevideo. Está bueno porque los lugares más chicos, así son 140 personas. Claro. Es como un recital para uno solo, es como... Sí, sí, sí. O sea, en mi experiencia, que he tenido la oportunidad de tocar en lugares chicos y en lugares de mucha gente, los más chicos son los que más presión te meten. Claro, claro. Vos ves más caras que te están mirando. Claro. Viste, te sentís más observado que nunca. Viste, cuando hay mucha gente ya no tenés ni idea de que están mirando. Bueno, contanos, ¿y cómo uno puede reservar o comprar la entrada? Las entradas están a la venta por Red Tickets, o sea, pueden entrar en mi Instagram, que es Montier, creo que lo habían puesto ahí. Bueno, ¿viste cómo está? Nano Montier. Bueno, si ponés en Instagram solo Montier, ese es mi Instagram. Bien. Ahí está el link de las entradas, si no pueden entrar a Red Tickets y buscar el evento y las pueden conseguir ahí. Sí, buenísimo. Perfecto. No vas a estar sola, más va a estar la banda, ¿no? Va a estar la banda, sí, por supuesto. O sea, músicos de trayectoria y muchísimo talento. Así que, nada, también agradecidos con ellos porque es lo que también te motiva a hacer esto y te sentís muy bien acompañado y es como un almohadón de seguridad que uno lo valora y lo agradece. ¿Vas a cantar uno de los temas que va a estar en el show? Correcto. ¿Cuál? Ya te veo con la... Me llama Lo de siempre. No, pero cantate vos. No, pero yo canto lo de siempre. Pero yo canto lo de siempre. La madre más temprano me encantaba ese. La madre más temprano, Manuel. Vamos a... Te escuchamos. Con el sol pegando entre las nubes, otra vez la resaca que sube estoy. Haciéndolo de siempre. Volviendo, oscilando, haciendo zigzag, esquivando a los que salen a trotar. Haciendo lo de siempre. Un poco arrepentido de anoche, releyendo las conversaciones, esperando respuestas. Que sé que van a decir que colgaste y no oíste el mensaje. O con una amiga te quedaste, estás... Haciéndolo de siempre. Haciéndolo de siempre. Un poco arrepentido de siempre. Un poco arrepentido de anoche, releyendo las conversaciones, esperando respuestas. Que sé que van a decir que colgaste y no oíste el mensaje. O con una amiga te quedaste, estás... Haciéndolo de siempre. Haciendo, 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 haciéndolo de siempre. Haciendo, 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 haciéndolo de siempre. Haciendo, 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 haciéndolo de siempre.